Esta mañana ocurrió un hecho trágico porque dos operarios de una empresa privada, el Grupo Conectar, estaban realizando tareas de mantenimiento con un cambio de un poste de alumbrado de luz de una luminaria. Allí en una de las calles de Barrios Cerveceros se acercó una persona que es miembro de la comisión directiva del centro vecinal, Gabriel Oviedo. Y en ese momento ocurre la tragedia. El poste se cae. Tremendo. Y hoy por hoy los dos operarios están internados. ¿Le decimos un poste o lo que se ve en la imagen es una columna en realidad? Sí, un aluminario, una columna de gran porte. Una columna de metal, digamos, de hierro. Uno de los operarios está internado en grave estado y la persona que se había acercado a hacer una consulta, a preguntar ahí como parte del centro vecinal, este señor Oviedo también está internado en grave estado. Estuvo Néstor en el lugar y recogió estos testimonios. A ver qué recabó Néstor. Eran las 10 y 8 minutos, yo estaba acá en el local y había, bueno, estaban los chicos arreglando la luminaria. Y uno, había dos operarios, otro que estaba arriba de la camioneta y el chico que estaba en la escalera se dio con todo el poste. El chico cayó golpeado, después golpeó a otro operario y a un hombre del centro vecinal que justo se había llegado, también por el tema de las luminarias, también quedó muy, muy golpeado. Gabriel Quevedo, que es miembro de nuestra comisión, casualmente como los ve, se acerca a charlar con ellos pidiendo por esta cuestión, que ahí se entera de qué estaban haciendo y en esa instancia de charla con el otro empleado de Conectar, se cayó la columna. ¿Cómo está Gabriel ahora? En este momento Gabriel está internado, va a continuar internado en el hospital de urgencias. Está con fractura de clavícula, fractura de homóplato en tres partes, contusión de pulmón. Tiene también este compromiso en dos costillas y la apófisis de una de las vértebras dorsales. ¿Los otros empleados también sufrieron heridas? El que cayó fue el más comprometido. En lo que decimos de que lo sacó un poco barata, es que si dos centímetros más, o si no hubiese golpeado la escalera en el espejo del vehículo, hubiese pasado directo a la cabeza. Bueno, un accidente.